Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia de las autoridades zamoranas, del alcalde de la ciudad. Me alegro verte repuesto de tus problemas de vista. Al presidente de la Diputación, creo que es el primer acto que coincidimos institucional como presidente de la Diputación. Me alegro muchísimo, Javier, de tu nombramiento, que ya te lo había dicho personalmente, por supuesto, de la delegada y del gerente de la UTE. Por supuesto, a la consejera, al presidente de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Zamora y también al resto de autoridades, a mi amigo José María, senador del Reino, por la provincia de Zamora. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, como decía, pero quiero que mis primeras palabras antes de comenzar sean para mostrar la solidaridad al pueblo de Tenerife ante el grave incendio que está sufriendo. Sabemos lo que es eso. Estamos con ellos, mostramos nuestra solidaridad y estamos convencidos que con el esfuerzo de todos saldrán adelante. También creo que es importante decir que tienen el apoyo de todos el pueblo de Zamora y de Castilla y León en estos momentos. Y, por otro lado, un tema más alegre, lúdico, felicitar a la selección española de fútbol femenino, que han conseguido un éxito, desde luego, pues nunca habíamos sido campeones del mundo de fútbol femenino, habíamos sido hace tres años de fútbol masculino. Creo que es un esfuerzo y un ejemplo de cómo también la igualdad en el ámbito del deporte va dando pasos agigantados. Yo creo que ha sido un esfuerzo en el que nos hemos visto todos reflejados y, sobre todo, me van a permitir que haga un reconocimiento a un zamorano que ha estado trabajando en el equipo técnico de la selección, a Kenio González, y que, desde luego, pues nos representa especialmente a las zamoranas, a todas las mujeres de Castilla y León y nos representa a todos. Nos sentimos muy orgullosos de ese éxito y también que haya personas de Zamora y de Castilla y León. Dicho esto, creo que es un esfuerzo el que está haciendo la Junta de Castilla y León permanente en la provincia de Zamora y, en concreto, en la ciudad de Zamora. Y esta colocación de la primera piedra en la nueva residencia de Zamora pone en valor el esfuerzo que estamos haciendo todas las administraciones públicas y también el Gobierno de Castilla y León. Quiero decir, las personas mayores son uno de los colectivos, son alguien a quienes le debemos todo, a nuestros mayores le debemos todo, yo le debo todo a quienes me lo dieron, a mis padres, que no están hoy entre nosotros, pero esos son los seres más queridos para nosotros y, desde luego, es una responsabilidad que tenemos desde las administraciones públicas a quien nos lo dio todo, darle todo lo que necesitan y merecen. Han trabajado mucho, habéis trabajado mucho, habéis aportado mucho a la sociedad y ahora lo que queremos desde las administraciones públicas es devolver la mejor atención y los mejores cuidados, como podemos ver en esta residencia. Este centro es un centro innovador, es un centro moderno, es un centro que está a la vanguardia, que empezamos a construir en la ciudad de Zamora y que va a dar servicio a unas 200 personas aproximadamente, en concreto 192 plazas. Es un centro con más personal, pues habrá un fuente incremento en la plantilla de los profesionales que van a atender a las personas que aquí vivan. También es un centro que apuesta por la sostenibilidad, por la eficiencia energética, tanto en su construcción, como muy bien nos ha explicado el gerente de la UTE, como en su posterior funcionamiento. Yo no me voy a extender mucho, pero algunas referencias sobre cómo va a ser el centro, porque tenemos un vídeo que nos explica muy bien de manera gráfica y las explicaciones del gerente de la UTE, Bacoba-Consa, yo creo que han sido claras, pero creo que hacer un centro de estas características con espacios exteriores accesibles, también con recorridos para disfrutar del paseo, de la convivencia al aire libre entre las personas mayores que aquí vayan a desarrollar su proyecto de vida, es desde luego una nueva residencia que va a suponer también una inversión pública muy importante gracias a los fondos europeos y hay que agradecer, por tanto, el esfuerzo de la Unión Europea con nuestra nación, con España y también con Castilla y León y con Zamora. Y además este centro va a nacer plenamente adaptada al nuevo modelo residencial que estamos impulsando en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Queremos que estos centros sean más acogedores, por un lado. Por otro lado, para que las personas mayores lo conciban como su hogar, aquel sitio donde hacen las labores cotidianas. Me parece imprescindible. Un centro que va a albergar también no solo la parte residencial, sino también la parte de centro de día, donde se pueda dar a esas personas que lo necesitan una atención integral y personalizada, ya residan en la propia residencia o bien de todo el entorno de la ciudad de Zamora. Quiero aprovechar esta ocasión para decir que en los próximos días aprobaremos el proyecto ley del modelo de atención para los cuidados de larga duración de Castilla y León. Es una ley que apuesta por hacer los centros residenciales con estas características y que blinda, sobre todo, apostar por la calidad en la atención a las personas mayores. Queremos garantizar los derechos, la dignidad y la mejor atención a las personas mayores, porque, como decía antes, todos lo merecéis. Y creo que para promover una forma de cuidar centrada en cada una de ellas y que tenga sobre todo en cuenta el proyecto de vida que tiene en cada momento y en cada circunstancia. Yo creo que también es importante mejorar las relaciones entre los residentes, las familias, quienes atienden, cuidan y miman a las personas, el personal que trabaja en cada uno de estos centros. Somos la primera comunidad autónoma en implantar el sistema que se ha exportado al conjunto de España. También Castilla y León está a la vanguardia del cuidado en los servicios sociales. Y con estos centros totalmente adaptados, como el que funciona ya en Salamanca, el que estamos impulsando en Ávila y este en Zamora, son, desde luego, la punta de lanza de otros centros que vamos a hacer, o mejor dicho, la adaptación, obras de adaptación y de mejora en centros de Burgos, de León, de Palencia, de Segovia, de Soria y de también Valladolid. Es un modelo de cuidados que queremos para todos los centros de nuestra comunidad autónoma y que, lógicamente, requiere un esfuerzo económico por parte del Gobierno de Castilla y León para ayudar no solo el esfuerzo que vamos a hacer en los centros de titularidad pública, sino en aquellos centros que tienen una titularidad privada para que se puedan hacer la implantación de todas las obras que son necesarias en estas residencias. Por eso, anuncio que vamos a poner en marcha una nueva y potente línea de subvenciones, precisamente para que aquellos centros de titularidad privada o de titularidad pública municipal o de las diputaciones provinciales puedan adaptarse a las obras, puedan realizar esas obras para adaptarse a la nueva legislación. Va a tener esa línea de subvenciones inicialmente un montante de 15 millones de euros que consideramos que es una apuesta importante por contribuir a financiar la modernización y la adaptación de las residencias y centros de día de Castilla y León con el nuevo modelo de unidades de convivencia. Tengo que decir que para centros de mayores vamos a destinar el 70% de esos 15 millones y el 30% restante van a ser para centros con personas con algún tipo de discapacidad. Podrán beneficiarse residencias, centros de día de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, entidades sin ánimo de lucro y también pequeñas y medianas empresas. Vamos a financiar hasta el 100% del presupuesto, siempre que sea un importe máximo de hasta 80.000 euros. Y el plazo de ejecución de las obras tendrán que estar terminadas el año que viene a finales del año que viene, el 31 de diciembre del año 2024. Pues bien, yo creo que esta es una buena noticia. En Zamora el conocimiento de esta ley que tendrá que aprobarse en el Consejo de Gobierno y luego la aprobación, tramitación y aprobación en las Cortes de Castilla y León también es una buena noticia. Y la línea de subvenciones para que todos ayuntamientos, diputaciones y entidades privadas puedan adaptarse también creo que es una noticia positiva. Me van a permitir que dé algún pequeño dato más. Hemos aumentado un 33% de media la financiación de las plazas concertadas en las residencias de mayores, un 22% de media de financiación de las plazas concertadas en los centros de personas con discapacidad, un 22% de media las prestaciones vinculadas a estos servicios. Yo creo que pone en valor el esfuerzo que llevamos haciendo desde Castilla y León, no solo el Gobierno. Esto es un esfuerzo de toda la sociedad, de la sociedad zamorana, castellana y leonesa en su conjunto. Tenemos una prioridad, cuidar a las personas más vulnerables. Lo decía el alcalde en su intervención. Yo lo reitero, cuidar a quienes más necesitan el apoyo de los poderes públicos es una prioridad. De las personas con discapacidad, de las personas mayores, de todos aquellos que necesitan del apoyo de las administraciones públicas y en concreto el Gobierno de Castilla y León. Y creo que mis últimas palabras tienen que ser para mostrar la satisfacción y el orgullo de estar una vez más apostando por la ciudad de Zamora en un proyecto que muy bien se ha explicado aquí. Va a ser no solo innovador en Castilla y León, sino también en toda España y que va a ser un lujo para la ciudad de Zamora. Muchas gracias. Gracias.